Estamos también haciéndole un seguimiento muy importante a un evento que me gusta muchísimo porque es cultura y aparte de eso es deporte y cuando se juntan esos dos aspectos, cuando esos dos aspectos están en un certamen, es increíble porque vemos a nuestra sociedad compitiendo pero también dejando en alto nuestros valores. La Copa Bombon Boom empezó por allá hace un mes y 30 días, un mes y 28 días, yo estuve haciendo la cuenta. Y pues en La Paila estuvimos mostrándoles frecuentemente los resultados, también entrevistamos muchas personas, a los niños competidores, a los papás, a los jueces, a los organizadores y pues usted es el que tiene que contarnos porque usted se dio la paseadita por allá. Claro que sí papá, la verdad tuvimos la oportunidad de pillar casi 500 partidos, más de mil goles en la Copa Bombon Boom, goleadoras y goleadores increíbles, muchísimo talento en la cancha pero pues aquí está Laura Sánchez Abril contándonos más información desde La Paila, la final de la Copa Bombon Boom, estamos en Login, papá, papá. Mis amigos, Login final no va más de la Copa Bombon Boom, más grande del suroccidente colombiano, un torneo de fútbol que se ha llevado a cabo con excelentes resultados y en este momento me encuentro con Bernardo Mejía, él es el gerente de mercadeo de la marca Bombon Boom. Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias Bernardo, hagamos entonces el balance de esta Copa. Pues el balance para nosotros es muy positivo, es el cuarto año consecutivo en que hacemos la Copa. Empezamos con una Copa que tenía 500 participantes y ya hoy tenemos más de 3 mil, tenemos 3 mil 100 participantes este año con niños de 25 municipios, con un resultado excelente, lo que buscamos aquí es fomentar el deporte, que los niños tengan un espacio para aprender a competir sanamente, para buscar sus metas y creo que lo estamos logrando. ¿Por qué es importante realizar este tipo de torneos en la región? Pues Laura, lo que buscamos aquí es realmente que la gente se integre, busque, se una al deporte y a la salud. Es importante porque de alguna manera buscamos que las comunidades vengan hasta acá, todas juntas, estamos viendo aquí gente de las diferentes poblaciones, vienen a apoyar sus equipos, los niños se concentran en esta labor, llevamos dos meses en esto y hoy estamos cerrándolo con un éxito rotundo, o sea que lo más importante aquí es generarle conciencia a los niños de que estén concentrados, de que tengan salud, de que hagan deporte y que no estén pensando por ahí en cosas que no deberían. Muy bien, bueno y buenas noticias, aquí estoy recibiendo y es que volvió por fin el bombón uva, bombón uva. Sí, aquí estamos, estamos probando nuestro bombón uva, realmente estamos muy contentos, acaba de volver, por ahí estábamos precisamente Falcao lo estaba pidiendo y acaba de volver, estamos en este momento vendiéndolo de nuevo, es delicioso, aquí lo podemos probar. Es mi favorito, me acuerda mucho del colegio. Por allí estaba Falcao diciendo que no sabe si le gusta más el de uva o el rojo, estamos en eso, el bombón uva o el bombón uva, vamos a ver, él también tiene que definirse. ¿El rojo, el clásico o el fresa intensa? El rojo, el clásico. El rojo clásico es el mejor, Bernardo, ¿y cómo le va en el fútbol? ¿A mí? Sí, porque de gerente pues obviamente sabemos que le va muy bien, pero en el fútbol... A mí me va muy bien, yo fui, jugué muchísimo fútbol, fui arquero en el colegio, en la universidad, tapé bastante, entonces me íbamos bastante bien. Ahorita me muestra, a ver. Perfecto, hablemos de expectativas para el 2014 con esta copa. No, pues estamos llenos de expectativas, después de estos cuatro años ya uno siempre quiere más y definitivamente lo que estamos proyectando para el próximo año es tener una copa seguramente nacional, donde tal vez hagamos eliminatorias regionales y hagamos una gran final acá, por supuesto, que es donde nació, donde está nuestro corazón, donde está todo el alma de Bombón y de Colombina. Bernardo, muchas gracias por invitar a Loggi, nosotros hemos hecho este seguimiento con la Copa Bombón 2013 y gracias también por tener estas iniciativas con la región. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias a la gente que está aquí, al equipo de Telepacífico y a los participantes, a todo el mundo, muchas gracias. Bernardo, gracias. Y esto fue el final de la Copa Bombón 2013, ustedes quédense pendientes y yo feliz, disfrutando otra vez por fin del Bombón Moon UBA. ¡Uy, qué rico! 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 Pues llegar al final de un gran evento donde realmente más de 1.600 jovencitos estuvieron allá, eran muchísimos más los inscritos, pero no daban abasto los listados, pues por el tema de la organización. El proceso es que es un crecimiento importante y es el torneo de fútbol más importante del sur-occidente. Claro que sí, y yo hablaba pues con Bernardo, estamos hablando que el próximo año se piensa pues hacer la Copa Bombón Bombón, pero pues a nivel nacional. ¡Oh, qué bien! En diferentes lugares, en el Cauca, en Antioquia, también en Cundinamarca y que sea pues la final en La Paila. Sí, fuimos al inicio de este certamen y encontramos equipos que se pegaron el viaje desde la ciudad de Bogotá, con ganas de competir y el ingreso no es difícil, solamente la tarea que es que entre el equipo recolecten una cantidad de empaques de bombón bombón. Empaques de bombón bombón y de esa manera pues garantizan su entrada al concurso, que pues los premios son deliciosos como Colombina. No, los premios estaban bacanísimos. Mire, por ejemplo, a los ganadores en la categoría juvenil les entregaron de indumentaria deportiva para que entren y también obviamente para que jueguen los partidos. Les regalaron balones, les regalaron una copa gigantesca increíble, les regalaron de todo un poquito y obviamente una súper ancheta de Colombina. Esto no es todo lo que les vamos a mostrar de esta final del torneo Copa Bombón Bombón de Colombina, también les vamos a mostrar cómo estuvo la gente, la atención, comentarios, las porristas, por ahí tenemos a Laura y pues todo eso será en el transcurso de la semana, así que todos ustedes pendientes de este certamen que para el próximo año promete ser mejor que el que tuvimos esta vez. Claro que sí, y es todo y hasta ahora de la tarde en estos momentos.